No te apaga nada, está ahí y no muerto Esta mierda moto Aquí, 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 todo bien, no es la moto así Con cara de trauma, campeón Menuda mierda que te ha amombrado, macho Menuda mierda Menuda mierda, macho Yo no recuerdo el primer día que Manuel haya salido de uno para aquí Y no le pasa un coño Completo Diciendo coño, que de pinga la pasé hoy Imposible, eso es imposible Seguro que es que ha ido por coño Amarillo Esto es Me ha ido por coño Amarillo Motocross Bueno, esa vaina es en todas partes Capítulo 1 Bichito flying, bichito Bichito simbólico A dos T AT&T A dos Tables La pibola, la pibola No estoy enoj Pilot Suscríbete Bono ¡Gracias!